Una serie de videos difundidos ayer a través de YouTube, muestran la brutalidad de los sicarios al servicio del grupo delictivo La Familia Michoacana en la zona norte y la región de Tierra Caliente de la entidad. Donde la disputa de este importante corredor de drogas con la banda antagónica de los Guerreros Unidos ha dejado una estela de asesinatos, desaparecidos, extorsiones y más de 2.000 desplazados. Las imágenes difundidas en 7 videos bajo el título hecho en Tlalchapa, muestra a los integrantes de una célula de la familia en los municipios de Teloloapan, Arcelia, San Miguel Totolapan y Tlalchapa, torturando y vejando a personas, incursionando a poblados dedicados a la siembra de marihuana y amapola en la sierra, posando con armas bañadas en oro y aleccionando a menores. Pásale, 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 bebé. ¿Vas a pegar un poquito? Sí. Ahí es como va a pegar. ¿Te tomo una foto? No, es como veo, marzo. Ok. Nos iban a matar. Nos iban a matar, tenían una escopeta. Mira, esa, esa, mira, buenumame, esa. Cocha, rana, esa, está bonita. La de allá, la de allá, mira, también esa. Mira esa. Elga. Ah, jaja, vente, pisa, cocha. Mira. Jajaja. A ver, hombre. No se nos vea, tortillas, curra, dame unas tortillas, tostos. Curra, dame unas, hombre. Ahí está la taja. A ver, ahí está la taja. ¿Onde? Ahí está la taja. Vamos a agarrar chiles, güey, vamos. Ya, bueno. ¿Eh? Ahí quiere. ¿Cuál? ¿A quién le venden? ¿A quién le venden la goma? No, no, no lo vendí. ¿Las pedacitas cuántas le sacaste? ¿Cuál es allá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ven a terminar bien o no te digo? ¿A quién le venden? Sí. ¿Está bueno allá? ¿Está temblando? Estaba bien. Sí, él está, ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!